Bien, estamos acostumbrados, yo por lo menos, a que cada vez que checo, medios internacionales hablan de la criminalidad, de la violencia, de los muertos, de la corrupción. O sea, México tiene un cartel negativo alrededor del mundo, por más que nuestro gobierno y la señora secretaria de Relaciones Exteriores, que acabando este sexenio, lo más seguro es que se regrese a Chile porque hay de su familia, que digan que México está en todo lo alto y su nivel, y su imagen a nivel mundial, nunca lo ha tenido, pero esto repite en el mismo rollo que nos repitió el PRI durante casi ochenta años. En fin, son pristas a fin de cuentas, ¿no? Pero me cayó muy bien encontrarme hoy tres artículos muy positivos sobre México. Yo generalmente pongo, a ver, Noticias México, ¿qué ha pasado? Yo hoy me encontré tres noticias gracias a Google. Primero, el periódico The Times of India. Este periódico circula en el país más poblado del mundo, en un país que se está convirtiendo en un jugador económico muy importante, en un país que está exportando tecnología, coches, etc. O sea, brincos diéramos. Entonces, The Times of India destaca la creciente influencia de México en el ámbito de las tecnologías de la información, las famosas TI. Dice cómo diversas empresas globales han reconocido la posición estratégica de México en la economía digital global. Ya habla, por ejemplo, una empresa, HSL Tech, con catorce años de presencia en México, va a contratar a mil trescientas personas en los próximos dos años, pero es que ahorita ya tiene dos mil cuatrocientos. O sea, va a crecer mucho. LTIM Industry ha inaugurado una instalación con cien empleados en la Ciudad de México, mientras que Global Logic, que es una filial del grupo Itachi japonés, abrió centros en Guadalajara y Ciudad de México, y Infosys BPM ha expandido sus operaciones empleando a más de quinientas personas. Entonces, para el Times de India, esto genera empleos muy calificados, porque todos estos empleos son calificados, y muestran la creciente importancia de México como un centro de tecnología y de servicios TI. Bien. Pero después Bloomberg, la muy influyente agencia de noticias financieras, se centra en el panorama financiero y destaca un cambio significativo en la percepción de México por parte de los inversionistas globales. Dicen que la confianza en el potencial económico de México está aumentando, notablemente si consideramos su histerial como un mercado a menudo subestimado. Importantes inversiones, y destacan mil quinientos millones de dólares que Banco Santander planea invertir en tecnología para sus clientes minoristas, y la expansión del capital por parte de JP Morgan Chase, es lo que sugiere un futuro prometedor, de acuerdo al mismo CEO de Morgan Chase, que es el señor Jimmy Diamond. Sin embargo, aclara Bloomberg, Macon necesita mejorar sus mercados de capitales y fomentar políticas que atraigan más inversiones, especialmente en sectores como la energía limpia, algo que a este gobierno le cuesta trabajo entender para consolidar estas expectativas positivas. Finalmente, Business Insider resalta cómo México está sacando provecho de los desafíos laborales y de producción de Estados Unidos, ofreciendo una alternativa viable y económica para la manufactura. Destaca que mientras que en Estados Unidos la mano de obra es escasa y los costos son altos, México ofrece costos más bajos, incluso comparados con China. Esto ofrece una oportunidad única de atraer inversiones y expandir su base manufacturera, aunque no exenta desafíos como cuestiones de infraestructura y seguridad. Pero dicen que una relación comercial más estrecha entre México y Estados Unidos va a beneficiar a ambos países. La cosa es que no solamente beneficia a ambos países, que beneficia a los habitantes de ambos países. En resumen, estos tres artículos subrayan cómo México está jugando un papel cada vez más relevante en la economía mundial. Todo esto coloca a México en una posición ventajosa para lograr un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, para capitalizar estas oportunidades, el país debe abordar sus desafíos internos, fomentar un entorno propicio para la inversión y el desarrollo sostenible y, muy importante, no repetir los errores del pasado que evitaron que nuestro país se desarrollara más y a mayor velocidad. Porque México ha metido unas patotas terribles. Hay como desde 1970. Estamos hablando casi de medio siglo de que nuestros gobernantes han cometido estupidez tras estupidez. Que nos ha devaluado nuestra moneda. Hoy presionamos que estamos a 17. Sí, pero estamos a 17 mil si comparamos en lo que estaba el peso en 1976. 17 mil, porque cuando se devaluó estaba a 12.50. 12.50, y que así duró muchísimos años. En fin, así está el asunto. Buenas noticias. Sí, en términos de dividirlo en dos, porque sí tenemos ventajas que ofrecer y la realidad es que si lo pones solo desde el punto de vista empresarial, hay movimiento, los empresarios vienen. El empresario extranjero directo va para arriba. Tenemos un norte industrializado, tenemos un sur con otro tipo de ventajas, el turismo. Pero hay cosas que no van de la mano con la acción del gobierno, y lo dijiste muy claro, la seguridad. También hay regiones del país donde se esforzó mucho por poner plantas industriales, me refiero al bají o el centro, donde hoy están azotados por la inseguridad, y eso aleja al potencial inversionista. Comentabas lo de los hindús. Casualmente, hace unos días me enteré que aparte están haciendo inversiones fuertes en temas de plásticos en el norte del país. O sea, sí nos voltean a ver que un periódico como esos, además, lo difunda en su país, atrae, nada más que cuando ya están aquí también está el problema de la certeza jurídica, la corrupción y la inseguridad. Tienes que echar todo a perder, caray. No, no, no. Yo llevo bien optimista. Es muy buena noticia. Y tú, ya arruinaste el día. No, solamente que vayan de la mano. ¿Por qué, Isa? A ver, en México hay certeza jurídica. ¿Para quién? En México hay seguridad. No, sí. Obviamente, estos artículos se refieren al aspecto positivo. Todos ellos mencionan el problema de seguridad. Todos ellos mencionan que México debe mejorar sus estructuras. Y una de estas estructuras es el de la impartición de justicia. Que las propuestas de reforma constitucional del presidente López Obrador amenazan con empeorarlas. O sea, porque el día que tengamos puros jueces elegidos por voto popular, pues van a ser puras designaciones políticas por voto popular. Oye, Olga Sánchez Cordero, que es súper 4T, se pronunció en contra de elección ya. Sí, sí. Ayer, creo, se pronunció en contra. Dijo, no deben elegirse a los jueces, ni a los magistrados, ni a los ministros. Así de fácil. Y en términos empresariales son malas señales. Porque sí, o sea, dividiéndolo y sí son muy buenas noticias. Hay atractivos importantes en México para la inversión extranjera. Se nota, está viniendo. Yo diría que hasta sola. No hay una acción de promoción real, porque esto podría duplicarse o triplicarse. El asunto es que también tenemos ahí dos o tres temitas para minorizar un poco la buena noticia. Bueno, todos los países tienen broncas, ¿eh? Sin lugar a dudas. ¿Quieres broncas? En la India tiene unas broncas, pero del tamaño del planeta. Yo me metí por vía YouTube a un noticiero de la India. Yo decía, qué bruto. Estamos en el paraíso. Con la India, sí. Y de cómo es la India. Es que yo creo que ya los inversionistas mundiales ya saben que la inseguridad es una constante. Sí. Que la delincuencia organizada llegó para quedarse, porque no hay país en el mundo que pueda con ellos. Entonces, como que ya lo toman dentro de las variables, a ver, inseguridad, bla, 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 y toman sus decisiones de acuerdo a eso, ya considerando estas negativos, porque dicen, a ver, ¿qué tengo más positivos o negativos? Y ahorita están viendo, amigo, como con más positivos que negativos. Vete a Ecuador. No, 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 bueno. Vete a casi cualquier país de Centro y Sudamérica. Uh-huh. Están de la fregada. Vete a la mayoría de los países asiáticos. Porque cuando pensamos en países asiáticos, pensamos en Corea, y en Japón, y en China. Bueno, China tiene unas broncototas también. Pero no pensamos en el sudeste de Asia. Dicen, es que Vietnam. Vietnam tiene unas broncototas también. No nos hagamos. En fin, bienvenidos al club. Todos vivimos desde que naces hasta que mueres. Igual los países enfrentan fuertes problemas. Hasta los países escandinavos ahora están enfrentando broncas generadas por una migración incontrolada. Totalmente. En fin, esto a la situación del mundo. Vamos a los mensajes y regresamos.